¡No! ¡Jona, lo logramos! Despejamos el camino hacia el templo. Nosotros también vamos avanzando. Casi llegamos. ¿Y Domínguez? Está en el templo. Estamos muy cerca. Gracias, Kukulkan, por el don de la renovación. Todos estamos preparados para recibir tu poder. ¡Achale! ¿Viene contigo? Este ritual es mío y lo completaré. Han elegido mal. ¡Se equivocan! ¡No! Les pertenece a ellos. Danos el cofre. No. No. Nunca. Debo proteger a Paititi. Todos creamos el destino. No solo tú. Todos nosotros. Juntos. Todos creemos los tratamientos espaciles. No. Sans. Todos creemos celos. Novidades. O либо de los atacantes. Aquí el comandante Rourke, todas las unidades restantes, pasar a pasar, unidades consolidas.